¡Un golcito más! ¡Vamos! ¡Un gol más! ¡Cuidado muchachos! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Lo voy a pulgar esto! ¡Vamos! ¡Lo agarró! ¡Lo agarró! ¡Deja! ¡Está bien! ¡Vamos! 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 ¡Esto también vale! ¡Todo vale en la vida! ¡Vamos! ¡Sigue agarrando el tiempo! ¡Sigue! ¡No se vale! ¡Ya, ya! ¡Tranquilo! ¡Ya va a terminar! ¡No se preocupen! ¡Falta un poco! ¡Ya va a terminar! ¡No descuento! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos 5 a 3! ¡Vamos por 2 con el canando! ¡Muy bien! ¡Fastejense! ¡Ahora sí! ¡Al baile! ¡Masacre! ¡Vamos 5 a 3! ¡5 a 3! ¡Sí! ¡Ahora sí! 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 ¡Ahora sí!